El señor Carlos Mora, guardafuegos de la ciudad de Uruguay, nos platica un poco sobre este oficio. Nuestra labor consiste principalmente en la prevención y combate de incendios forestales. ¿Al mes cuántos incendios se registran? Bueno, depende del mes. Ahorita que estamos ya entrando al mes crítico, en promedio nos toca combatir de 4 o 5 incendios por brigada. ¿Cuántos años tiene usted como brigadista? Voy a cumplir 49 años. ¿Y ha tenido alguna satisfacción ante este oficio? Claro, la principal es proteger el recurso forestal. Es la principal satisfacción, servir con el simple propósito de protegerlo. Ya sabe usted que la protección del bosque es la protección del hombre. ¿Cómo fue que comenzó? Pues cuando entré a la escuela de guardas forestales, ahí fue donde me entró la inquietud de dedicarme a ser combatiente de incendios. A pesar de todos los años que tiene ya en este oficio, ¿ha habido algunas situaciones en las que le entra el miedo? Dice, ¿qué va a pasar ahora? En todos los combates tengo miedo. Y nada más que el miedo es controlado y el miedo me permite ser más precavido y no ser confiado. Que es el caso que ha provocado que muchos compañeros estén cayendo continuamente en el combate a incendios forestales. El señor Carlos tiene una gran satisfacción con este oficio, ya que tiene más de 49 años combatiendo fuegos. Informo para nuestra Visión Noticias, Karen Guzmán Ramos.